Música Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. El próximo año, un año con varios cambios. A nivel de finanzas personales sobre todo, por un lado tenemos una reforma tributaria, por otro lado un posible gran aumento del salario básico. De acuerdo a la promesa de campaña del presidente Guillermo Lazo. Justamente para hablar de este tema hemos invitado el día de hoy al economista Larry Yumibanda, él es asesor económico de gran prestigio a nivel nacional. Bienvenido Larry. Buenas noches Virgilio, buenas noches también a la audiencia, a las órdenes. Muy bien Larry. Bueno, entrando un poco en materia Larry, para que nuestros televidentes conozcan también un poquito más. Cuéntame, ¿cuál es el proceso, el procedimiento que debe de seguir el gobierno nacional para poder incrementar el salario básico todos los años? ¿Cómo se hace? Bueno, de acuerdo al artículo 118 del Código del Trabajo, estamos hablando que el Consejo Nacional de Salarios, en la ley representante del sector de los trabajadores, del sector privado, y del mismo gobierno deciden en consenso fijar un salario básico en función de tres parámetros. El primer parámetro tiene que ver con el asunto de la productividad, el segundo parámetro tiene que ver con la inflación y el tercer parámetro es sobre la situación del empleo en Ecuador. Entonces, en función de eso, se saca una proyección y eso significa que va a establecerse el incremento, más lo que está en el salario básico unificado, que es 400 dólares, va a determinar el salario ya para el próximo año. Muy bien, Larry. Entonces, de estos cuatro parámetros que hemos conversado nosotros, cuéntame, por favor, ¿cuál es el parámetro que podríamos decir es aquel que desencadena un gran posible aumento, de acuerdo a la promesa del presidente Guillermo Lazo? ¿Cuál es el que está mejor para poder justificar y decir, bueno, vale la pena incrementar? Bueno, la inflación. La inflación, por ejemplo, para el próximo año el gobierno, de acuerdo a la reforma presupuestaria 2022, se estableció en 1.3%, más o menos, 1.3%, y eso saldría a un valor de más o menos 5 o 6 dólares aproximadamente. El asunto radica en que cuando se hizo la proyección del salario para 2021, o sea, para este año, esto fue más o menos por estas fechas, el año 2020, el Banco Central proyectó deflación. Entonces, eso fue una de las condiciones, deflación significa inflación negativa, eso fue una de las condiciones por las cuales no se subió el salario para el año 2021, o sea, se congeló en 400 dólares. Pero a octubre, por ejemplo, de este año, hay una inflación acumulada de aproximadamente el 1.8%, y el gobierno dice que va a haber una inflación al cierre del año 2021 del 1.7, 1.6%. Entonces, la fijación del salario, si quiere haber justicia en ese sentido, porque la inflación de este año, de alguna u otra forma, merma la capacidad que se tiene a los trabajadores, entonces, si quiere haber algún tipo de justicia, debe establecerse la inflación proyectada para el próximo año, considerar la inflación que está viviendo el Ecuador este año, entonces, el incremento sería más o menos el 3%, que eso daría que para la fijación del salario para el próximo año, estaría ubicándose en una cifra de 12 dólares mensuales, o sea, en pocas palabras, el salario tiene que partir de 400 a 400 dólares mensuales para el próximo año. Ese es el salario de manera técnica, ahora el gobierno ha hecho un ofrecimiento de campaña de que más o menos para llegar a los 500 dólares debería incrementar 25 dólares cada año, entonces, eso ya es una cuestión de carácter político que lo tendrá que resolver el Consejo Nacional de Salario en caso de que no llegue a un acuerdo entre los trabajadores y los empresarios. Está bien, bueno, sin entrar todavía al tema político, ¿cuál es la propuesta que han hecho los empresarios de incremento versus cuál es la propuesta que han hecho los trabajadores de incremento? Bueno, de acuerdo a las condiciones económicas se ha ido suavizando las propuestas, porque en diciembre o noviembre del año anterior, las propuestas eran que, por ejemplo, los trabajadores querían un incremento de 80 dólares, totalmente desproporcionado por la situación económica que vive el país, pero los empresarios planteaban un congelamiento, estamos hablando más o menos para finales del 2020, un congelamiento de los salarios por tres años. Entonces, para el año 2021 hay un incremento del Producto Interno Bruto, eso ya es evidente. El mismo gobierno establece que las proyecciones para el año 2021 varió, está en el alza, del 3.55% va a cerrar el incremento del Producto Interno Bruto para el año 2021, que es uno de los factores para determinar la productividad laboral. O sea, quiere decir que la productividad laboral se va a incrementar, y que de alguna u otra forma sale en el valor que yo le mencioné, de 12 dólares como mínimo, 12 dólares mensuales al salario, y creemos que esa es una propuesta que de alguna u otra forma va acorde a la realidad económica del país, pero también creemos que de alguna u otra forma los dos lados han hecho propuestas menos desproporcionadas con respecto al año 2020, y ojalá el gobierno tome la decisión de incrementar el salario en función de la realidad económica del Ecuador. O sea, que se mantenga los salarios, hay un incremento de salario, que eso es inevitable, eso es inminente, tiene que haber incremento de salario, pero también creemos que de alguna u otra forma el sector empresarial tiene que de alguna u otra forma suavizar su postura para que se pueda dar un consenso entre las tres partes. Muy bien Larry, ¿te parece si hacemos nuestra primera pausa aquí en nuestro programa? Me gustaría que conversemos en el siguiente capítulo de nuestro programa, conversar sobre cuáles son las implicancias de incrementar el salario básico, porque a veces uno como empleado dice, ¿sabes qué? Miren, incrementame el salario básico y ya todos somos felices, pero en realidad hay una serie de consecuencias que me gustaría anhelarlas contigo. ¿Te parece Larry si hacemos nuestra primera pausa? Ok, no hay ningún inconveniente. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, como les comentaba queridos televidentes, al regresar el corte vamos a seguir conversando sobre las consecuencias del incremento de un salario básico. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por seguir en Sintonía. Recuerden que el día de hoy estamos conversando sobre el posible, o como dijo Larry, nuestro invitado, inminente incremento del salario básico para el próximo año. Larry, regresando a este punto del salario básico, yo te preguntaba, ¿cuáles son las consecuencias del incremento del salario básico? ¿Qué pasa en el mercado? ¿Qué pasa en los empresarios? ¿Qué pasa con los precios? Me gustaría, por favor, que profundicemos un poco en eso. A ver, en un escenario en donde se den estímulos a la economía, creemos que el incremento del salario básico tiene un efecto positivo. ¿Por qué digo esto? Porque el problema, uno de los problemas de la economía, es la poca demanda, o sea, el poco consumo. Entonces, si queremos de alguna u otra forma mejorar el consumo, hay que incrementar los salarios. Entonces, ¿por qué? Porque las personas que ganan 400 dólares mensuales casi no ahorran. Destinan más del 95% a actividades de consumo. Entonces, necesitan de la u otra forma, para dinamizar la producción, las ventas, es que la gente consuma más y, por lo tanto, se incrementa el salario. Entonces, esto va a beneficiar muchísimo, en este caso, a las ventas, que han bajado en términos con relación al año 2019. Entonces, se necesita empujar para que se incremente también la producción y pueda incrementarse el empleo. Entonces, esto de aquí debería funcionar, pero siempre y cuando existan medidas colaterales, positivas también. Por ejemplo, bajar los impuestos y bajar las tasas de interés, para que también el empresario vea una compensación. Entonces, para que ajuste sus costos de producción y, por ende, no pongan reparos al incremento del salario. Entonces, esto es en una economía con una conducta racional. Pero vamos a ver qué es lo que define el gobierno. Creo que el 22 de diciembre tiene que tomar la decisión y estaremos a la expectativa de aquello. Ahora, Larry, tú acabaste de decir una palabra clave, ¿no? Decisiones racionales. Y, sobre todo, que el dinero que te están aumentando sirva para que puedas gastar lo que iría de la mano con incentivos. ¿Consideras que la reforma tributaria presentada por el gobierno nacional permitiría generar lo que tú mismo estás comentando? ¿Ese incremento del salario básico destinado al ahorro o, de plano, tú crees que eso no se va a poder? A ver, creemos que lo que se aprobó hace algunos días es nocivo. Nocivo para el sector empresarial, nocivo para las familias. Aunque, por ejemplo, hay cosas positivas que se rescata la ley, pero en términos generales, lesiona la liquidez de las familias y lesiona la liquidez de las empresas. Hubiera sido todo lo contrario el asunto de la reforma tributaria. Fue un escaso extremo. Ni siquiera se hubiera planteado la reforma tributaria porque estaba respondiendo a la economía con el aumento de la recaudación tributaria. O sea, se proyecta para el cierre del 2021 un incremento de recaudación tributaria de casi mil millones con respecto al año 2020. Y para el próximo año, el gobierno plantea el incremento de la recaudación tributaria en unos 500 millones. Entonces, la economía estaba respondiendo y, por lo tanto, la recaudación también. Entonces, pero, esta aprobación que hicieron en complicidad también con la Asamblea Nacional puede generar, de alguna u otra forma, aumento de costos de producción. Eso sí me preocupa porque a la hora de tomar una decisión con respecto a los salarios, va a haber una radicalización de la postura por parte del sector empresarial de no incrementar los salarios porque se le incrementaron los impuestos. Y eso sería también lamentable para la economía cotidiana. Y recuerda que la presentación de la propuesta que se hacía por parte del sector empresarial era antes de esta aprobación. Y, pues, al momento en el que suben estos costos de producción, más bien, ¿el incrementar el salario básico no incentivaría el desempleo, Larry? A ver, en una economía en donde se ha generado un rebote económico débil y que necesita empujarse al consumo porque los incrementos de producción están en función del incremento del consumo porque salimos de una de las crisis más fuertes de la historia económica del país. Significa que nos hemos recuperado, pero estamos tratando de levantarnos, entonces se necesita desinyección. Adicionalmente también, ¿por qué se genera la inflación? La inflación de este año. Por el incremento de los precios de los diferentes bienes y servicios de la economía. Entonces, eso hace que también el aumento de las ganancias que se van a reportar a finales de este año del sector empresarial. No digo de todo el sector empresarial, pero un sector empresarial que va a reportar ganancias, que va a reportar incremento de ventas, no como en el año 2018, como en el 2019, pero va, de alguna u otra forma, a generar ganancias. Entonces, eso hace que se empuje el aumento de los salarios. Pero nosotros creemos que hay que trabajar ya no solamente en el salario nominal, sino también en el salario real. En economía es la capacidad de consumo. Por eso era el tema de bajar los impuestos, especialmente el IVA. Por eso es que es el tema de bajar las tasas de interés, para que exista acceso al crédito por parte de los emprendedores, de los microempresarios, de las pequeñas, de las medianas, de las grandes empresas, para que aumenten la oferta, aumenten la producción. Entonces, con eso se puede generar una estabilidad de precios que hará de que ya no se siga incrementando los salarios en términos nominales. Pero ganamos en el sentido que la gente con el mismo salario nominal va a comprar más, porque el Ecuador se va a hacer cada vez más barato. Y hacia allá debe ir el objetivo de todo gobierno. Muy bien, Larry. La verdad es que esa es parte también de esta conversación hoy día, las propuestas que pueden existir como alternativa a este incremento de salario y el próximo año incremento de impuestos también. Bien, ¿te parece, Larry, si vamos a hacer una nueva pausa acá para conversar justamente esas propuestas que acabas de decirnos, a ver si es que de repente existen otros caminos? Entonces, vamos a hacer una nueva pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, UCSG TV, y en Twitter, UCSG-TV. Ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía El día de hoy estamos conversando sobre las propuestas de incremento al salario básico para el próximo año 2022. Larry, bueno, definitivamente, desde tu punto de vista, va a haber un incremento de salario básico 2022. Es necesario, desde tu punto de vista, que haya un incremento. Pero a la vez, recuerdo en la última parte del bloque, que indicas que, aunque exista un incremento del salario básico, por ahí probablemente no es el camino. El camino no es el generar ese ingreso del salario básico, sino alternativas, como por ejemplo el tema de los impuestos. Pero me suena, Larry, a qué esas fueron las propuestas de campaña del presidente Guillermo Lazo. O sea, todo lo que dijiste en el último bloque fueron las propuestas de campaña. ¿No será acaso que estás dudando que de repente vayan a existir? O sea, acabas de mencionar. O sea, fueron propuestas de campaña del presidente Guillermo Lazo y ya sabemos la realidad, ¿no? Yo creo que hizo una mala negociación con el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que, bueno, son necesarios los recursos del fondo para financiar la reforma presupuestaria 2021 y el 2022, que le tocó presentar al gobierno de Guillermo Lazo. Pero creemos que la ley de desarrollo económico que ya entró en vigencia tiene un objetivo, cumplir con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ahí hay incrementos de impuestos para la clase media, incrementos de impuestos para las empresas, para las personas que tienen patrimonio de más de un millón de dólares. Estamos hablando de un régimen impositivo para los negocios populares y emprendedores, que en algunos tramos pueden ser muy nocivos, porque hay un aumento, en este caso, de tributos, si lo comparamos con el RICE. Pero si lo comparamos con el RIN, que es el régimen impositivo de microempresas, yo creo que es beneficioso el régimen actual. Pero yo no veo difícil que el presidente Guillermo Lazo plantea ya a futuro una reforma tributaria para bajar impuestos. Lo veo más complicado, yo creo que está más enfocado ahora a seguir cumpliendo con la carta de intención del FMI, que ahora me imagino que el debate va a centrarse en enero en la reforma laboral. Entonces vamos a ver cuál es el planteamiento. Ojalá no nos salga con una extensión de lo que fue la ley de apoyo humanitario, donde, lastimosamente, quien pagó la crisis, en este caso de la pandemia, fueron los trabajadores, ¿no? Y me diéndole el salario con las mismas por nada laboral. Y eso sí es totalmente inconstitucional y lo que aprobaron en la Asamblea en ese entonces. Entonces, para ti, Larry, el próximo año definitivamente viene un poco más complicado, porque vamos a tener que trabajar con una reforma tributaria y con una posible también reforma laboral que no sabríamos por dónde ir, porque efectivamente el presidente ha tomado unas decisiones distintas, probablemente a las que había comentado. Ahora, Larry, hablabas de un tema muy importante, ¿no? Esto se está haciendo en función de la negociación del pago del FMI. Para nuestros televidentes, que algunos no lo comprenden, ¿es realmente importante pagarle al FMI? Porque ellos tienen en la historia, hace poco falleció la ex ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, que fue una de las abanderadas de tratar de otra visión contra el FMI. ¿Consideras que realmente vale la pena todo lo que hemos conversado, el sufrimiento que viene, para poderle pagar al FMI? A ver, el FMI es una institución bancaria que le presta recursos a los países que lo necesitan. Así fue lo que se estableció en el acuerdo de Bretton Woods y se mantiene en vigencia. Hay economías que le prestan recursos, pero sin subir los impuestos, como por ejemplo en Chile, como por ejemplo en Panamá. La cuestión es que Chile y Panamá tienen mejores resultados macroeconómicos que el Ecuador. La cuestión es que cuando se hizo la negociación, nunca se puso sobre la mesa los incrementos del precio del barril de petróleo que está por encima de 73 dólares. Ni tampoco se puso en la mesa del compromiso del gobierno de maximizar las utilidades, en este caso las empresas públicas. El margen, el porcentaje de utilidades de las empresas públicas en la propuesta de 2022 de todas las empresas públicas es de aproximadamente 150 millones. Muy bajo para las inversiones que existen en estas empresas estatales. Entonces, hay algunas cuestiones que se pueden hacer, pero lastimosamente el gobierno optó por lo más fácil. Estar sujetándose a las disposiciones del FMI y nunca entrar en una negociación efectiva con el nuevo cambio que se dio en el entorno económico mundial y local que tranquilamente hubiera generado mejores condiciones para pagar al Fondo Monetario Internacional. Eso es que también quede claro. Al Fondo Monetario también hay que pagarle, pero también tenemos que ser muy responsables con el país. O sea, sin descuidar el manejo de los sectores estratégicos, sin descuidar el manejo de lo que se hace en el Ecuador a través de la inversión privada y sin descuidar el tema de la política social. Entonces, mientras se genere el ganar-ganar, gana el país y gana el FMI, yo no veo ningún problema en cumplir con el Fondo Monetario Internacional, pero siempre y cuando también se cumple con el país. Muy bien, muy bien, Larry. Bueno, es momento de ya terminar nuestro programa. Larry, te agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación. Cuéntanos un poquito a nivel de conclusión, ¿cómo debería prepararse todos los televidentes que nos están escuchando ahora para el próximo año? Lo único que le puedo decir es que el próximo año, de acuerdo a las previsiones de crecimiento económico, vamos a tener un crecimiento económico parecido a este año. O sea, va a haber, de alguna u otra forma, cierta mejoría, pero la cuestión es que eso se puede proyectar de cara al año 2025, porque las previsiones del FMI dan por un incremento del 2.8%. O sea, estas mismas condiciones repetidas en el año 2022, 2023, 2024 y 2025, que es muy lejano, en este caso, a lo que vivió la economía ecuatoriana en el 2010 hasta el 2014. Entonces, en donde había una muy fuerte clase media. Entonces, ahora, hay una leve mejoría, pero si lo comparamos con el gobierno de Moreno, la economía puede estar mucho mejor, pero todavía falta mucho por trabajar. Hay que desarrollar un sinnúmero de iniciativas como apertura comercial por parte del Ecuador, o tratar de atraer inversión extranjera en los sectores estratégicos, sin ceder, en este caso, los recursos que vayan al desarrollo del país. Eso hay que tenerlo claro en el momento de la negociación. Entonces, el escenario es un escenario moderado que se va a gestar en los próximos cuatro años de 2.8%, pero va a haber un leve crecimiento para el Ecuador. Muchas gracias, Larry. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y muchas gracias también a ustedes, queridos televidentes, por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Lo espero, los espero el próximo lunes a las 8 de la noche aquí por su canal universitario. Hasta pronto. Mesa de Análisis de Economía Mesa de Análisis de Economía